Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy te enseñaré a cómo hacer un beat de dancehall. Primeramente, me presento, antes de empezar con el video, mi nombre es Rafael, pero pues me conocen como Rimao, Rimao Beats, como tú me gustes decir. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo es que se hacen los ritmos de dancehall, de dancehall latino, de dancehall mezclado con reggaetón, no sé cómo mencionarlo, pero tipo como las canciones tan más conocidas de Te Boté, Adictiva, La Mentira, ¿cuál más? Caliente, son diferentes canciones que yo creo que ustedes ya conocen. Y bueno, ya tengo aquí en el FL Studio cargado diferentes cuatro sonidos que voy a utilizar para hacer las melodías, y son siete sonidos que voy a utilizar para hacer pues todo lo que es la base, toda la percusión, todos los drums. Ok, primeramente el BPM está en 95, normalmente están entre, este tipo de beats van como desde los 75, 80 BPM hasta los 100, 105 en algunos casos, que es lo normal, pero si me preguntan cuáles son los más usados va de entre 86 a 100, más o menos, y ahí depende de cuál BPM quieran agarrar. Vamos a estar trabajando con la escala de G menor, Sol menor, y bueno, en primera tengo un piano, tengo un piano que saqué del Nexus, está bastante bueno, miren, para que escuchen cómo suena. Ok, también tengo una flauta que saqué del Contact, que es muy buena, por cierto, creo que están regalando unas librerías que se llama Complete Start Contact, más o menos, no me acuerdo, yo se las dejo en la descripción, y bueno, suena así. Está muy buena, tengo un plug aquí que es un sample, es un sample que aquí yo nada más le bajé 100 semitonos para que entrara dentro de la escala, suena más o menos así. Ok, y también tengo una vocal que no, no es del Excel, que más me gustaría, es de, es otro sample también que agarré, le subí 100 semitonos para que entrara dentro de la escala, y suena más o menos así. De aquí, pues ya tenemos un kick, el bass, sencillo, sacado de, bueno, más bien, yo lo hice en 3x oscillator, creo que así se pronuncia, oscillator, algo así. Tengo aquí un snare, este snare me encanta, es como que el más típico del dancehall, que va así. Ok, también tengo un snap, un shaker, un hi-hat, y un crash. Ok, entonces vamos a empezar, vamos a empezar con el, vamos a empezar con el proceso, voy a sacar algunos acordes, a ver, vamos a empezar. Ok, entonces vamos a empezar. Ok, y así más o menos sonaría la progresión de acordes que estaríamos utilizando el día de hoy. Ok, aquí yo nada más le voy a añadir estas notas bajas, se las voy a poner una octava más abajo, para que le dé más bass, aunque se lo vayamos a quitar en la ecualización, pero pues para que le dé más, más textura. Ok, aquí vamos a humanizar un poquito más los pianos, dándole a la tecla Alt y a la letra S en el teclado. Quizá no se va a ver en el video la pantallita, pero le sale la opción de Stromizer y prácticamente hace que se vea y suene más realista el piano. Bueno, entonces más o menos vamos a checarle con el envelope de Time a nuestro gusto. Ok, así me parece muy bien. Voy a seleccionar las notas de abajo, las bass, y se las voy a bajar un poquito más. Se las voy a bajar un poquito más para que no suenen mucho. Después de aquí le voy a presionar la misma tecla Alt, pero ahora en vez de S es la R, para que nos aparezca la ventanita de Randomize, y para que tengamos diferentes volúmenes de cada nota. Ok, entonces ya así va a sonar nuestra progresión de acordes. Ok, ahora pasando para hacer la melodía de la flauta, vamos a ver qué podemos sacar. Ok, vamos a hacer el pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, más o menos sonaría así la melodía que sacamos con la flauta. Ok, ahora pasando con el plug, como nada más es simplemente un plug, un sample. Nada más lo voy a poner al principio. Y así va a sonar. Ok, ahora ya pasando con la vocal, vamos a ver en dónde podríamos ponerla. Vamos a escuchar el beat y vamos a ver dónde quedaría mejor. ¡Suscríbete al canal! Ok, más o menos aquí quedarían las vocales Y vamos a escuchar ya como suena todo junto La verdad es que la clave de este tipo de beats Es que sean simples Porque en sí los adornos más que nada van a ser vocales Del mismo artista cuando esté en el coro, cuando esté en algún verso Esos son los tipos de arreglos que el mismo artista va a ir poniendo Y recordemos ahorita los beats Sobre todo de este tipo en 2019 son muy simples El punto es nada más ponerles literalmente la pura base Para que ellos con su voz destaquen y hagan esos arreglos Ok, entonces ya pasando con los drums Vamos a poner el kick cada cuatro tiempos Yo le subo todo el velocity para que suene duro el kick Ahora con el bass Con el bass yo me voy a ir guiando Más bien el bass va a ir siguiendo la misma nota base Que viene siendo G, D, G y F Ok, vamos a hacer lo mismo G D G otra vez Y por último F Yo porque lo pongo así Más que nada para que sea en cada golpe del kick Cada que golpe el kick suene el bass Y yo lo subo más o menos como por aquí Más o menos Le voy a bajarle el velocity, el volumen Y más o menos va a sonar así Les voy a quitar ahorita la base Pero para que escuchen como suena Ok, ahora el snare Lo voy a poner de esta manera La tip, el mismo patrón que utiliza el reggaetón Es el mismísimo para el snare Ahora un pequeño tip que no les mencioné Es justo con esta perilla Que es el swing Para los que utilicen FL-11 Y creo que está también ya en el FL-12 No sé Viene de distinta manera Pero prácticamente se encuentra aquí El mismo envelope de swing Yo les recomiendo que lo suban como a 20% Esto le va a dar como más Le va a dar más humanismo Le va a dar más flow a los drums Miren, ahorita se los voy a poner para que escuchen como suena Ahora un snap Vamos a colocar el snap Y lo voy a colocar En esta posición Ok, ya hago mención que el snap no lo vamos a utilizar Dentro de los coros Simplemente es como que Del precoro para que le dé ese Esa buena Para que le dé una sensación diferente Ahora vamos con el shaker Ahora el hi-hat lo vamos a poner Cada dos steps Y vuelvo a la misma Aquí le dan en ALT-R Para Que tengan diferentes velocidades las notas Y para que suene de esta manera Más o menos así va a sonar Con los hi-hats Es para darle más rhythm Ok, y por último el crash Que ese viene al principio prácticamente Y así quedaría nuestra base Ok, y por último va a sonar así todo junto Bueno, ahora es el proceso tedioso Puede llegar a ser tardado Pero bueno, ahora es el proceso del mixing De limpiar los sonidos De todo Entonces yo creo que se los voy a poner En cámara rápida Y vuelvo ya cuando Este todo terminado Y por último vamos a hacer La estructura del beat Entonces vuelvo en un momento Ok, entonces ya terminé todo el proceso De mixing, leveling y todo Entonces ahorita ya lo que nos queda Simplemente es La estructura del beat Y bueno, más o menos yo ahorita también En cámara rápida les voy a mostrar Cómo es que yo voy a estructurar este beat Porque sí, en efecto Tenemos que tener un intro El coro, el verso, el puente, etcétera Y pues yo ahorita les voy a mostrar Rapidísimo Cómo es que yo voy a estructurar este beat Así que ahorita vuelvo otra vez Ya para darle fin a este video Ok, entonces así quedó estructurado el beat Aquí tenemos lo que es la parte del intro Un pequeño verso Un precoro Aquí tenemos el coro Después todo esto Ya es otro verso Y aquí es un puente para el coro Aquí está otra vez el coro Y se repite prácticamente lo mismo Segundo verso Segundo precoro Puente Y último coro Y aquí ya viene siendo el outro De el beat Entonces así quedaría este beat Espero que les haya gustado este video Es el primero de muchísimos que se vienen Les repito Es nueva etapa en mi canal Y espero que les guste Les voy a estar enseñando a hacer Diferente tipo de beats Diferentes géneros Y pero sobre todo enfocado a lo urbano Como este tipo Dancehall, reggaetón, trap, etcétera Entonces espero que les haya gustado No se olviden suscribirse Comentar si les gustó Que tal les pareció este beat Del 1 al 10 Que tal les gustó Si tienen sugerencias Para otro Para otro próximo video Adelante Denle like Y pues compartanlo Con sus amigos Y eso es todo Nos vemos Después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!